Hola, hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy por acá, en esta casa, en este su hogar. Les estoy grabando el audio encima del video porque, ¿qué creen? Yo me atreví a poner mi celular bien lejos y dije, se va a escuchar perfecto, pero nada que se escuche. Está muy, muy bajito y ya les subí el volumen y nada. Pero bueno, les estoy diciendo que estuvieran preparados para este video porque es la continuación de la lavada del último video. El closet es un caos, les iba a abrir, pero miren, no puedo, está atorada, entonces vámonos del otro lado. Vomita la ropa, esto vomita. ¿Pero por qué creen? Porque tenemos la maña de agarrar una prenda que está hasta abajo y jalamos y todo se va cayendo. Entonces, voy a probar un nuevo método para doblar los pantalones y vamos a acomodar la ropa. La ropa anterior todavía no la pongo, la del último video donde les hice un video de lavado y todo eso. No la he puesto porque yo tenía planeado hacer esto. Yo dije, de una vez, yo sé que me he tardado días en poderles grabar esto, pero ya lo tenía grabado, más no he editado. No había tenido tiempo porque aquí en casa fue un caos. Nos llegaron los productos para probar, lo estamos calando y si quieres saber un poquito más, te invito a mi TikTok. Por aquí te voy a dejar el nombre para que pases y veas de qué producto estamos hablando. La verdad es que yo estoy encantada, pero bueno, vamos a darle a lo que nos truje chencha. Entonces, mira, yo voy a empezar a acomodar mis playeras, pero fíjate, yo empecé con todo el ánimo del mundo y yo dije, ahorita las doblo las que están salidas mal acomodadas, las saco y las vuelvo a doblar, vuelvo a acomodar. Pero trabajé de embalde, porque ahorita te voy a enseñar cómo quedó y yo dije, no me gusta cómo se ve. Entonces, volví a rehacer el trabajo, pero bueno, me sirvió porque así me di cuenta de mi gran error de no verlo a distancia, sino que lo vi yo de cerca y dije, ay, pues nada más quito, acomodo y doblo, ¿no? Del área de mi esposo no me voy a meter mucho porque él acomoda su área a conforme a él les funciona. Pero mira, yo aquí voy a ocupar un nuevo método para doblar pantalones. De, déjenme les enseñe otro, de un doblez, así que siento que tampoco es tan mal, pero este, pues todos terminan diferente y este doblez, pues prácticamente terminan igual. Igual, entonces vamos a doblar este para que vean cómo es. Este yo lo doblo a la mitad y de la mitad, pues a la mitad de nuevo, ¿no? Y ya queda así. Y ese doblez que está aquí nos dice que hay que estirar el pantalón. Déjenme lo estiró bien. Ahí está estiradito y dice que hay que doblar estas hasta allá y nos queda ahí. Bien acomodadito. Ya que lo tenemos así, pues de nuevo, este lo doblamos para acá. Y este para acá. Y aquí está, aquí así. Lo doblamos a la mitad. Y miren, ya quedan así como estos. Bueno, está al revés. Porque pues el chiste es que queden todos así. Entonces, voy a doblar todos así, a ver qué tal me va, cómo se acomodan. Y pues veamos, miren, de este lado, pues quedan así. Lo ideal es tener una cajita para que queden todos paraditos, pero yo los voy a acomodar así, a ver qué tal nos va. Déjenme acomodar los demás. Y bueno, sí, miren, redujo considerablemente el tamaño. No sé por qué, si el otro estaba casi a la altura de lo de atrás. Pero bueno, miren, ya acomodamos aquí. Y este, las datas son puras sudaderas, entonces se va a quedar así. Y lo que voy a hacer aquí es acomodar más o menos por color o por tamaños. Porque si se dan cuenta, miren, estas están más grandes que esta. O sea, como que se reduce el tamaño considerablemente. Entonces, este, pues voy a tratar de poner también todas las de color. Negro, no, así hasta abajo, las azules y así conforme vean colores. Y hasta el último, pues voy a dejar como que las que se lleva a la escuela. Así que vamos a empezar. Este no le voy a intentar otro doblez, otro doblez, porque este sí me gusta y es el que más me ha funcionado. Este, los otros dobleces que he visto en videos, como que al sacar una se me desdoblan todas. Entonces, voy a seguir con este método. Y aparte es como el almacén de Milito. Él, tenemos aquí su ropa, pero en su mueble de allá de su cuarto es donde él, le vamos surtiendo como que de nuevo ya se acabó los pantalones del día. Ah, pues le ponemos estos. Y así le vamos poniendo sus playeras, sus sudaderas y viene él por aquí en las mañanas y se lleva una. Pero bueno, vamos a acomodar esto. Primero esta sección que es de Milo y ya después nos vamos con todo lo demás. Porque les digo que miren, también se ve mucho desorden porque los colores pues chocan entre sí. Pero bueno, vamos a acomodar esto. Y bueno, miren la diferencia entre este lado, estos dos columnas de ropa, a esta ropa. Entonces, voy a acomodar todo así. Ya le puse también sus shorts. Estos son shorts. Este es pantalón de dormir y pues miren, así en el doblez, todos están del mismo tamaño. Me gusta, me gusta cómo se ve. Vamos a ver qué tal nos funciona con el paso del tiempo. Y pues bueno, esas son todas las playeras y esas son camisetas. Se las puse aquí enfrente porque con estos calores, pues en la noche él duerme con camisetas. Entonces, vamos a acomodar aquí. Que hay unas que creo que ya están muy chiquitas. Pero bueno, que se las mida y que diga si le quedan o no. Y ya, que las saque por decisión de él. Así que voy a acomodar esto. Déjenme hacerlo y regreso. Voy a hacer lo mismo con los shorts y con los pantalones. Y bueno, las playeras las voy a acomodar por colores. Y así. Entonces, vamos a darle. Les dejo mi captura de cómo se ve. Y pues cómo termina este lado. Y es aquí donde yo digo que trabajé doble porque me había medio acomodado según yo. Pero dije, no, ya. Se ve mal. Entonces, voy a quitar todo ahora sí. Y lo voy a ir acomodando. Me andaba probando un vestido que nunca he usado. ¿Te acuerdas cuando lo compré? Nada más lo ocupé una vez creo y ya. No lo volví a ocupar. Pero bueno, vamos a proponernos ocupar ropa en estos meses. Y si no, van para afuera. Así que ya sabes que yo soy mucho de short. Entonces, para estar en casa ocupo short todo el día. Ya si salgo, pues ya me cambio y me pongo un pantalón y todo el rollo. Pero estando en casa, la verdad es que me gusta estar cómoda y fresca. Porque estos días ha estado haciendo un montón de calor. Entonces, no quiero sufrir. Entonces, voy a acomodar mi ropa. Lo que más uso a la mano. Y lo que no, pues lo voy a dejar más al fondo. Así que vamos a darle con esto. Y bueno, miren, así vamos. Pero ya nos vamos a dormir porque es bien tarde. Ya acomodé todo esto. Quedaron los pantalones de Milo, sus shorts. Sudaderas ahí atrás, toallas. Estos son sus camisetas, playeras. Y de este lado quedan los shorts. Más o menos los míos. Quise poner como de los más oscuros a los más claritos. De repente me falló uno que otro. Pero para ser la primera vez creo que estoy orgullosa de mí. Nunca había puesto mi ropa así como de colores. De tonos oscuros, claros y así. Bueno, así como que un revoltijo. Porque esas son pijamas, camisetas. Estas ya son playeras vestidos, faldas. Y así. Y esas son playeras porque ya no me caían acá. Antes son las playeras claras. Miren, esas se van de lado. Y así como unas son de manga larga. Me quedan más anchas y así. Pero bueno, ya ahorita lo acomodamos bien. Y bueno, esas son playeras. Estas son como que las que no ocupo porque con bonitos recuerdos. Son del pueblo de mi mamá. Entonces vienen así como estampadas de allá. Entonces son estas. Aquí hay unas que no me quedan. Esta está grande pero como que viene reducida del tamaño del brazo. Entonces viene mal cortada. No sé. Queda media chuega. Entonces no me la pongo. Entonces también no me las pongo. Son como de recuerdo. Pero bueno, mientras me deshago de estas. Aquí las voy a tener. Son puras playeras negras. Digo que mangas largas, mangas cortas, mangas tres cuartos. Entonces siento que está como medio raro. Miren, el doble está que da mal. Voy a buscar un video como doblar estas. Y bueno, esas son playeras como de colores, estampaditas. Antes mi closet era así. Todo era negro. Y una que otra blanca. Pero todo era así. Negro, negro. Entonces este año estoy tratando de ocupar más. Hay unas que sí ya tengo años con ellas. Pero pues como que estoy tratando de ocupar más colores. Esta me queda muy grande así como tipo mero sin su. Pero bueno, así estamos. De este lado. Y de este lado está medio mezclado también. Porque son pantalones de mezclilla y pantalones de vestir. Aquí los acomodé todos. Y de este lado son pantalones. ¿Cómo le llaman? Capri. Los que son como que un tanto así de arriba del tobillo. Todos estos. Y hay de vestir. Entonces está un poquito la mezclanza. Aquí ya después la acomodo bien por color. Pero ahorita miren, así quedó. Creo que está muy bien organizado. A como estaba. Está súper bien. Y bueno, pues ya terminamos con el closet. Te enseño cómo quedó la cocina el día anterior. Porque creo que se me olvidó ponerte este clip. Pero mira, así nos quedó. Y la barra también ya quedó más organizado. Más limpiecito. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. 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 Bye.